Bien amigos televidentes de Canal 23, los ubicamos acá en lo que es el Memorial Amor Eterno en donde ya están los restos de Casimiro Hernández el cual fue asesinado vilmente en el sector de Tocó, en el departamento de Colón y sin duda alguna los jugadores de Pacura no hicieron esperar para acompañar Jardel Salinas, Jardel acompañando prácticamente en la última morada a Milito Hernández Pues si mando, pues aquí estamos donde nadie quiere estar, lamentablemente por lo que ha pasado y estamos todo el grupo aquí unido porque después de ser directivo como persona era un gran amigo ¿Cómo van a recordar a ustedes a Milito, tomando en cuenta que era el máximo exponente del equipo Pacura? Bueno, el sábado nos toca jugar y ese partido se lo vamos a dedicar a él si Dios quiere primeramente Dios y nos salgan las cosas bien, pero el grupo está más unido que nunca Sí mando, la verdad que lamentablemente con Milito los hemos llevado más que amigos la verdad porque éramos muy cercanos, la verdad siempre hemos sido muy buenos amigos después de que él era el presidente del equipo yo siempre salía con él, a veces a tirar, a veces a todos lados y la verdad que me ha dolido mucho la partida de él, pero bueno esperemos de que él vaya a un mejor lugar y ahora nosotros pues a seguir adelante No, pues la verdad de que comentando el torneo que comenzamos en enero yo le empecé a conocer a él y la verdad de que sinceramente me trató muy bien me dio la logística que yo quería en el equipo, me acoplí bien al grupo y como ser humano de él para que indiscutiblemente conmigo excelente persona pues creo que como conmigo lo fue con todo el grupo, con mucha gente en el pueblo y a los alrededores, entonces significa una persona muy importante hacia el equipo de nosotros y hacia la sociedad de aquí del pueblo, Lonchito bueno, fue una excelente persona, jugador y al mismo tiempo fue una persona digna porque yo a tiempo lo trataba, porque primero fue amigo de Jorge, mi hermano y se llevaban bien, y una vez ahí en la Texaco, iba con Bani, mi hermano y ahí se lo presentó a Bani, Cáceres, y ahí se hicieron amigos con Bani desde antes de llegar a formar parte de la fila de Pacura mi persona lo conoció mucho más antes a él ¿qué va a pasar delante de Candida cuando ya Milito físicamente ya no está con nosotros? no, pues la verdad que ya no está él, pero aquí estamos nosotros atrás de Milito habíamos muchas personas más que echábamos para adelante a Pacura pues mando, mira, nos llevamos demasiado bien con él primero que esté en la gloria de Dios es lo primero, que esté abierto allá y a ver qué puede suceder de ahí para allá no, pues fíjate que un muchacho bien portado hay un muchacho bien portado, ayudador del fútbol verdad, y aquí estamos nosotros pues lamentando el caso no sé, no sé qué pasó, pero verdad aquí yo en lo personal me siento como familia con él y la verdad lamentando el caso donde sea el fútbol, él es una persona bien honesta, segura, lo que estábamos haciendo le gustaba el fútbol mandito, pero fíjate que cuando recibimos las noticias yo todavía no creo que él esté muerto pero la verdad que todos, estamos los amigos aquí la liga de veteranos, damos la máster y todos estamos con ellos aquí muy triste la verdad, que como nos estás viendo pues acá ahora y la afición, la afición que vos tenés también por tu programa y eso, nos sentimos muy tristes lamentando, lamentando tanto esta pérdida porque Mirito Hernández siempre va a caer en nuestros corazones como futbolista que fuimos, como él que fue una persona que fue entregada a lo que fue él, la directiva de los equipos de que estuvimos ahí en la máster en la liga de veteranos y es muy duro para nosotros, como él fue un tipo muy entregado, muy servicial en todo aspecto, mando bueno, lamentablemente, verdad, sucedió algo inesperado nunca esperamos que nosotros podamos recibir una noticia de esta y pues al final la hemos recibido y nos preguntamos qué pasaría bueno, solo Dios sabe y una gran persona que nos ha ido, Armando un gran deportista, un gran amigo una gran persona, una persona humanitaria a serviciar con la población de Bolanchito y sus alrededores Mirito era un gran ejemplo digno a seguir para muchos en el futbol no solo porque era para cura Mirito ayudaba al equipo que fuera con uniforme, con balones, con efectivo y con muchas cosas que aportaban al deporte y nunca tuvo X o Y palabras para decir ese es mal equipo, este es buen equipo Mirito era bien sociable y pues nos ha ido y aquí estamos acompañados en funeral lo que han manifestado familiares y amistades de Héctor Casimir Hernández quien muriera trágicamente en el sector de Tocó en el departamento de Colón el día de ayer en horas de la tarde dándole el último acompañamiento los amigos siempre van a estar allí para las personas como Mirito Hernández que hoy deja la sociedad para unirse al Padre Celestial con las imágenes de Alexander Murillo compañeros, con ustedes al control principal en las imágenes de Alexander Murillo y en las imágenes de Alexander Murillo y en las imágenes de Alexander Murillo espero verte Ruiz y en las imágenes de Alexander Murillo y en las imágenes de Angu raging y en las imágenes de Alexander Murillo y en las imágenes de Santiago MyWow